Hola amigos de Youtube, hoy les traigo novedades de la nueva actualización de Mine Builder, que sería la 1.13, así que espero que les guste. Bueno empecemos fuerte con la primera y única imagen de la actualización, que sería las Dungeons. Todos los que jugaron Minecraft en PC, saben lo que son las Dungeons, pero para los que no saben, les explico, las Dungeons son como minas abandonadas, donde existen muchas cantidades de trampas, mobs extraños que no aparecen en la superficie, y lo más importante, que serían los tesoros, esto sería una Dungeon, y lo mejor es que todo eso se implementa en Mine Builder. Otra novedad es de los mobs de Mine Builder, que ya no serán tontos, los animales podrán interactuar entre sí, además de crear mini mobs, que serían los bebés, también podrás interactuar con el unicornio de manera más fácil, se pondrán nuevos mobs y enemigos, ojalá implementen el aldeano, ya que, es raro que se cree un pueblo y no haya gente XD. Una de las mejores noticias, es que se pondrán animales en los servers, bueno, y la última noticia sería la mejora de rendimiento, y también bugs, se solucionaran bugs en algunos teléfonos, como en mi Samsung Galaxy FAME, que al poner Mine Builder versión 1.12.1, el celular se reinicia por completo, también solucionaran bugs en algunas tablets. Bueno amigos de Youtube, llegaremos a 50 likes, 50 likes y subo más noticias o imágenes de la actualización, hasta la próxima.